La mano peluda es considerada uno de los programas radiales más escuchados a nivel mundial. Entre las miles de llamadas que recibían a diario, la llamada dejó su E. Velázquez marcó un antes y un después en este programa. Según cuenta, todo fue empeorando cuando las voces de su cabeza le indicaban que debía de entregar el alma de un familiar. Posterior a arrebatar la vida de su abuela, había recibido un anillo de Salomón. Para los que no saben, el anillo del rey Salomón es conocido como un medio de control de los demonios y comunicación con los animales. Luego de 9 años se volvieron a encontrar ahora ya con el programa extranormal transmitido por el canal Azteca. Lo más extraño es que luego de 10 días el conductor fallece por una infección gastrointestinal. El camarógrafo sufre una hernia y el investigador Mario Estrada un grave accidente. Se tiene la teoría que para finalizar este pacto Josué entregó el alma de Sáenz. Y por consecuencia, los demás también sufrieron daños. Quiero saber si ya conocías sobre este caso o es la primera vez que escuchás.